Aprendizaje Arata Si deseas obtener mejores resultados en tu estudio y en tu aprendizaje, lo primero es mejorar tu confianza y tu autoestima. Necesitas entender y aceptar las habilidades que tienes, las calidades que tienes, y sobre todo, a través del esfuerzo y de la dedicación, puedes cultivar estas habilidades para volverte aún mejor. Esto es esencial, ya que la falta de confianza puede afectar negativamente a tu vida, volviendo tus objetivos cada vez más aterradores, difíciles e incluso inalcanzables ante tus ojos. ¿Qué es la confianza y la autoestima? Tener confianza consiste en vivir la vida de modo que sabes que eres capaz de lidiar con los desafíos que se esperan. La autoestima es la forma en la que te valoras a ti mismo, que te amas por ser quien eres. No confundas confianza con arrogancia. La arrogancia es el orgullo exagerado en la persona que se considera superior a las demás. Es una ilusión basada en un complejo de superioridad. La verdadera confianza se basa en un respeto propio. Entiende también que la confianza y la autoestima varían de acuerdo con las circunstancias, claro. Es que nadie puede mantener la confianza en sí mismo en cualquier situación. Naturalmente habrá momentos en los que te sentirás más ansioso, más preocupado, asustado. Todo eso es normal. Si no fuera por estos momentos de estrés positivo, sería muy difícil prepararte mejor, estudiar mejor, hacer lo que sea necesario para tener un buen rendimiento. Eso es importante. Tener un nivel saludable de estrés, esto que te ayuda a mejorar, un pequeño empuje. Eso es mucho mejor que tener una confianza ilusoria, que no te estimule tu crecimiento personal, que acabe frustrándote por la falta de resultados porque pensabas que estaba todo bien. ¿Por qué es importante tener confianza y autoestima? Sentir confianza en ti mismo, eso es esencial para que puedas llevar a cabo cualquier objetivo que te propongas. Dedicarte a nuevos proyectos, creer en tu potencial para llevar estos proyectos a buen término. Acá tenemos esta serie Aprendizaje Arata. Es una serie semanal de Arata Academy que tenemos todos martes, especialmente dedicado para ti, que quieres aprender mejor, que quieres aprender más rápido. Y para ti, que tienes futuros desafíos en el mundo del aprendizaje, la confianza y la autoestima son fundamentales. Sin confianza, sin autoestima, puedes empezar a creer que eres un inútil, o eres un estúpido, que simplemente no tienes el don, el don del aprendizaje. Y es así donde te acabas desistiendo. Echa un vistazo a nuestro vídeo con el título ¿Cómo aprender cualquier cosa difícil? Y eso va a ayudar para entender todo esto. Es en arata.se barra aprender la maestría. ¿Qué crees que ocurre cuando piensas que no eres capaz o no eres merecedor de algo? Comienzas a crear escenarios imaginarios en que nada va a dar cierto. Sientes miedo, vergüenza, empiezas a sentir una necesidad de encontrar excusas para justificar el fracaso. Eso que ni siquiera ha tenido lugar aún. La ansiedad puede llegar a ser tanta que puedes empezar a posponer las cosas. La peor parte de todo esto es cuando empiezas a identificarte con todo esto, a determinarte a ti mismo en este proceso dependiendo de un diálogo interno que mantengas. Puedes alimentar la creencia de ser un tonto, un holgazano, un feo, incompetente, desorganizado, demás etiquetas negativas. Eso es muy preocupante. Tu psicología interna debe buscar una coherencia. Y a partir de todo esto, es el instante que estás firmemente creyendo en esta identidad de ser una persona incompetente, holgazana, tonta. ¿Qué va a pasar la próxima ocasión que te surja alguna oportunidad? Es muy probable que prefieras no hacer nada al respecto. Claro, a fin de cuentas, de acuerdo con esta visión que tienes de ti mismo, probablemente vas a fracasar. Y por lo tanto, es mejor ni siquiera intentarlo. Este agurio tuyo se cumplirá a causa del efecto Golem. Yo explico todo eso detalladamente para las personas que forman parte de nuestra lista de e-mails. Si estás inscrito en nuestra lista de e-mails, vas a recibir vídeos exclusivos sobre esto, sobre el efecto Golem. Muy importante y qué hacer al respecto. ¿De dónde proviene la falta de autoestima? Por una parte, la genética influye en la manera en la que nos comportamos, el tipo de sentimiento, la confianza y la autoestima que tenemos como base. Nuestras experiencias infantiles también van a contribuir a nuestro desarrollo, a la manera en que nos valoramos, nos aceptamos. Cuando somos niños, no tenemos mucho sentido crítico. Somos más vulnerables a la influencia del ambiente, a las personas que nos rodean. Si has sido criticado repetidamente o no has recibido la debida atención por la parte de las personas importantes a tu alrededor, existe una posibilidad mayor de tener problemas de autoestima, incluso en la vida adulta. Y de ahí es de donde vienen muchos pensamientos negativos, por ejemplo, que no eres suficientemente bueno. Por otro lado, en general, las personas que poseen confianza, autoestima saludable, son aquellas que durante su crianza recibieron todo el apoyo emocional, el amor, la atención, todo esto que ayudaron a la construcción de una visión positiva de sí mismo. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu confianza? El objetivo de este vídeo es concientizarte al respeto de este problema. Es necesario que entiendas la importancia de la confianza, de la autoestima para que aproveches todo tu potencial en los estudios. En este sentido, aquí van algunos consejos. No exageres el autocriticarte. Cuidado, no seas demasiado duro contigo mismo. Cuando pones tus expectativas demasiado altas, a la hora de realizar algo, estás creando una manera de un desastre. Si tienes la expectativa que va a ser todo perfecto, es natural que vas a frustrarte. Modera tu necesidad de adecuarte, hacer comparaciones con tus expectativas. Muchas veces el problema con la falta de autoestima está en el tipo de diálogo que mantienes contigo mismo en tu cabeza cuando crees que no eres suficientemente bueno para formar parte de un grupo, que no vives en un buen barrio, que no tienes un buen coche, que tu personalidad es diferente de los que son más populares. Entonces, mira, siempre que te comparas con los otros, más difícil va a ser aceptarte a ti mismo. Piensa que muchas veces la imagen que tiene de los otros, principalmente hoy, a través de las redes sociales, es una imagen idealizada. Una imagen que es filtrada, seleccionada. Únicamente, vas a ver el resultado final ya en la escena, pero no te das cuenta de que hay todo un trabajo, los bastidores, todo un entrenamiento anterior para que esta persona pueda llegar a donde está hoy. La buena noticia es que puedes mejorar tu conciencia y autoestima, no importa cuán fuerte sea el tipo de pensamiento negativo que tienes de ti mismo. Si realmente tienes la voluntad de cambiar, la manera que te ves, puedes aumentar tu autoestima. Sí, que vas a mudar la manera que puedes ver a ti mismo, puedes aceptarte más, puedes conocerte mejor, puedes pensar en tus opiniones, tus convicciones de manera diferente. En este vídeo que te traemos hoy, tratamos de la importancia de aumentar tu confianza. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal de YouTube de Arata Academy, pues que la semana que viene vamos a continuar este tema hablando de formas de cómo poner en práctica todo esto. Por ahora, echa un vistazo a nuestro vídeo con el título Cómo aprender cualquier cosa difícil para entender cómo todo esto funciona. pasa con el título Cómo aprender la maestría.